¡Suscríbete al canal! ¿Y mi hermano? ¿Te tienes que acordar? No me ibas a saludar. ¡Hijos de...! ¡Eh! ¡Chica! ¿Dime? He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no hace falta. La excusa es el... Hay gente muy profesional. Te montan lo que sea. Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chino! ¡Hola! ¡Chino! ¿Chino? ¿Cómo? ¡Chino, chino! ¿Vamos a imprimir esto? ¿Cómo os gusta a los tíos darle la vuelta a todo para haceros las víctimas? Es que es... ¿Pero qué cositas tan raras haces, Alipio? ¿Qué hace? ¡Reiki! ¡Que el Reiki no es eso! ¡Y las cosas no son así! ¡Así no son las cosas! ¡Al suelo! ¡Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, eh! ¿Y el maletín? ¡Alto, policía! Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Al próximo tío que se acerque a esta casa! ¡Le corto lo...! ¡Almejo! ¿Qué? ¡Chopito, gané este cejo!